Buenos días, devocional del 24 de febrero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 versículo 16 Oremos, Padre Santísimo, gracias por un nuevo día. Bendice a nuestras familias. Danos tu protección y asimismo aliento para superar cualquier obstáculo que se nos presente. Enmuevanos para que busquemos siempre más de ti. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén.